¿Qué es la primera vez que tiene oportunidad de contender por algún cargo? ¿Pero además no habías estado en la función pública o en la estructura del PAN tampoco? Bueno, en la función pública, sí, como, como más bien como servidor público, sí, profesionalmente, como abogada, pero por parte de Acción Nacional, no, de todos los espacios que he ocupado, presento mi examen, mi solicitud para poder aspirar al espacio dentro de la dependencia, y así es como he estado, pero por ser militante de Acción Nacional, no, no he ocupado cargo alguno. Y sin embargo, vemos que en el PAN, de repente, sencillamente entran sin militancia e inmediatamente acceden eventualmente a cargos y acceden a candidaturas, y es una cuestión, es una cuestión, lo menos que podemos decir es que es complicada. Jaime, ¿qué iba a decir? Pero eso, Mirna, fue porque no quisiste o porque no hubo la oportunidad? No le dieron oportunidad, porque son distintas las reglas que te ponen para poder participar. ¿Es cerrado el PAN? ¿Cómo? ¿Es cerrado? O sea, no, no, no da tanto chance a los militantes de tener oportunidades para ejercer. Tú, tú, ok, sí, sí hay la oportunidad de que tú participes. El detalle está en que una vez que te registras, participas, simplemente no pasas la última etapa, ¿no? Que es ahí donde... Si no tienes padrín. Pero, pero a ver, ¿cómo, cómo siendo su esposo dirigente del PAN, no Juan Mendoza, claro, sino Carlos Moreno Alcántara, ¿no, no se abría esa cancha? ¿O era él o usted? ¿O qué, qué, qué pasa? O él mismo le cerraba la puerta. No, es algo que sí me gustaría precisar. O sea, Acción Nacional te da, te genera las condiciones para que tú participes. La parte donde definen quiénes son los candidatos es ahí donde... El Consejo Nacional, digamos. Tienes, este, así es que tienes que traspasar esa barrera para poder, este, ser elegida. Y en el caso de, pues, Carlos Moreno como presidente del partido, él genera esta parte del impulso y el respaldo al cinco por ciento para la capacitación de la mujer, algo que no se prevía, que no se peleaba y que todos los partidos políticos han utilizado para adquisición de artículos de limpieza y demás, pero no invertido en la capacitación de la mujer, es a partir de que él genera esta parte de capacitación para todas las mujeres, que las mujeres empiezan a empoderar para estar ya ocupando espacios, empezar a tener la parte de, pues, de la presencia en la política. Se puede decir que él, independientemente que sea mi esposo, se vuelve un aliado para que más mujeres lleguen. ¿Por qué Mirna no puede ocupar o llegar a esos cargos o espacios en su momento? Porque la misma relación conyugal que tenemos era como un factor detonante para que todos cuestionaran que si se privilegiaba o se tenía esta parte de trabajo de Mirna por ser la esposa, ¿no? Entonces, mi trabajo y participación siempre fue en esta medida de voluntariado. Que al final lo siguieron criticando, ¿no? Pero ¿por qué lo aceptaste? No, no lo acepté. De hecho, el sugerente... A ver, por qué no mejor yo soy dirigente del PAN. No, o sea, es decir, una mujer tiene capacidades y el hecho de que tu esposo también esté trabajando en el PAN o tenga algún cargo dentro del Partido de Acción Nacional, no debe ser excluyente para que tú puedas acceder... De hecho, de hecho, a ver, perdón, no, no es excluyente, sí me gustaría precisar que en el caso de Mirna, yo invito a Carlos a formar parte de Acción Nacional y... ¿Usted lo saca del PRI? No, no, no del PRI, porque cuando eres joven participas en eventos, concursos de oratoria y todo y yo creo que es algo que siempre nos caracterizó, el buscar participar en concursos y no, no nos preocupaba como el tema de partido político, lo conozco en la Facultad de Derecho y de ahí yo le hablo... ¿Esto tuvo militancia PRI, Carlos? Eh, no, participaba en concursos de oratoria, de todo lo que hubiera, ¿no? Esa parte, pero no, militancia como tal, no, nunca estuvo afinado... No, decía, allá en el PAN tú, pero aquí, en la casa, ¿no? No, no llegaron a ese punto nunca... No, de hecho, no nos casamos en forma automática, tuvimos un noviazgo de seis años, llevamos dieciocho años de casados, pero bueno, retomando la parte de de Carlos, lo invito a la parte de Acción Nacional, eh, es muy complejo el tema de de Acción Nacional en el sentido de el reconocimiento, la parte de de la afiliación del militante, que es algo de lo que se ha ido modificando, eh, transcurren diez años para que su servidora pueda ser miembro activo, o sea, siempre fui como miembro adherente, Carlos es presidente del partido y su servidora hasta ese momento, eh, un año después logro, eh, a través de Carlos Hermosillo, que era nuestro director, nuestro secretario nacional de vinculación con la sociedad, que le presento, eh, mi serie de descritos donde Mirna tenía todos estos años participando en Acción Nacional, y donde no se me había reconocido la parte de de miembro activo. Y es así como empiezo ya con el reconocimiento como tal dentro de Acción Nacional como miembro activo, un militante, un miembro adherente no tenía las mismas facultades o derechos que que un miembro activo. Esa es la parte que determina, pero no es el que yo me sometiera, de hecho, se puede decir que soy un tanto ingobernable en esa situación, y que si hay algo que puedo privilegiar es la parte. No, soy sumisa, soy de la vista. Pero sirvió de algo que Carlos fuera presidente del partido para poder ir ascendiendo y alcanzar la candidatura. Eh, bueno, sirvió de mucho para varias mujeres, porque la verdad se vuelve esta parte de aliado en el tema de la capacitación y formación para que las mujeres podamos estar dentro de la política y que se pueda generar no nada más este apuntalamiento para para las mujeres que quieran estar, sino en el tema de la doctrina de nuestro partido. Mirna, llevas, perdón, llevas veinticinco años en el PAN, te ha tocado ver el ascenso y la caída del partido de acción nacional en Oaxaca. ¿Qué nos puedes decir acerca de la dirección que ha llevado el partido de acción nacional durante los últimos cuatro, cinco años que han sido la debacle en prácticamente todos los sentidos, pero en el que más pesa es obviamente en la pérdida de espacios, en la pérdida de militancia, y en la pérdida de cualquier proceso electoral se fueron al piso durante el en el pasado proceso que fue el dos mil quince hasta cuarta fuerza. Bueno, yo sé que esta parte es como la parte incómoda, ¿no? Bien dicen el dedo de la llaga, ¿no? Sí. Pero pero lo que implica es precisamente es el tema de que la parte fuerte y donde se genera el mayor número de votación de militantes y de participación en acción nacional precisamente es cuando Carlos Moreno Alcántara está al frente del partido donde se le apunta la capacitación a la doctrina y donde se genera el mayor número de de representantes de funcionarios dentro de acción nacional y pues bueno, esta segunda parte este pues entiendo que algo no no se articuló bien dentro de nuestra dirigencia que hizo. Claro, porque con Juan Iván se dio una hasta dos bandadas, ¿no? Entendernos bien, o sea, pon tú el dedo en la llaga, lo que está pasando en el PAN, llevas veinticinco años de militancia, eres abogada, eres una mujer preparada, eres una mujer que sabe de números, o sea, si hace diez años el PAN llegó a ser, no hace seis años, ¿no? El PAN con Gabina, segunda fuerza, cayeron hasta el cuarto, ¿por qué tú eres militante panista? Y yo creo que el PAN también debe escuchar y los ciudadanos tienen el derecho a saber qué está pasando dentro de esta opción que se supone es el PAN. Bueno, de entrada Acción Nacional, yo insisto, nuestra doctrina está bien, muchas veces las decisiones que llegan a tomar algunos de nuestros dirigentes, pues no son tan apegadas a lo que es nuestra doctrina, lo que se busca dentro de Acción Nacional, la parte del bien común deja de ser un bien común para buscar un bien particular y eso es lo que nos ha pegado como panistas, yo entiendo que nadie ama lo que no conoce, nadie ama lo que no es, y esa es la parte que la verdad este a mi partido sí nos duele, su servidora, bueno, hoy está acá, entiendo que, pues bueno, la serie de requisitos que pude presentar y cubrir en su momento, muchos dicen, te dejaron pasar porque sabían que te iban a tronar o que no ibas a perder, querían exhibir a tu esposo al estar este, tú como candidata, ¿no? Esa parte, ¿no? Y entonces esa parte te, si te hacen mención. Y que te lo digan. Sí, y entonces. Hijo de la pegada le dijiste, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿dónde hay misoginia? Y tú dices, responde tú, ¿no? Porque, porque esa parte sí, o sea, yo y no solo. ¿Pero es un tema de género? Es un tema de intereses. Es un tema de género. Es un tema de género, es un tema de interés, es un, es un tema de falta de visión política. Yo creo que cuando no hay oficio político no puedes hablar un mismo lenguaje, no puedes, cuando no se honra la palabra, cuando no se pacta, cuando no, esta parte, porque, porque la política es servicio, es construir, es acordar, o sea, no necesariamente tienes que estar, este, cediendo, aceptando, tienes que generar primero, si es lo que todos, o sea, va a beneficiar a todos, no en particular. Y bueno, hoy el que yo esté como candidata, pues es un, créanme que es un triple reto, por, por, porque las, hubo muchas mujeres, como su servidora, que se registraron y que en su momento tenemos las constancias de registro y simplemente no se subió su nombre, ¿no? La otra, donde mujeres que ya estaban. Como donde, este, Muma, ¿no? Que era, que era unas candidatas fuertes y simplemente las bajan, o sea, no, no, no están. Pero, aquí hay un tema, nosotros. Pregunta, pregúntame, vamos a preguntarnos. Yo digo que ya es en todos los partidos políticos, ¿eh? Pero creo que más en de otros colores se vio más esa parte porque su servidora, bueno, también ha formado parte de un proyecto SUMA, donde coincidimos las mujeres, no por un partido político, sino por la parte de decir. El que dice Ufrocina, ¿no? También. No, Ufrocina no entra dentro de este proyecto, ni dentro de este comentario. Bueno, sabemos que estuvo con usted Mariuma, este, y nos decía que esto que usted está mencionando, que fue lo que le pasó a ella, ella se registró y ni siquiera se le ocurrió a Juan Mendoza, presidente en ese momento, enviar su nombre al Comité Nacional. ¿Qué demonios puede tener en la cabeza a un presidente de un partido que abre una convocatoria, que se registran candidatos y que no los toma en cuenta? Cínico e ilegal y ni siquiera guarda las formas. Nosotros tenemos que ir a corte, pero básicamente, y sin eufemismos, Mirna, entonces los neopanistas que llegaron al PAN, sencillamente nada más están cuidando sus intereses y están haciendo del PAN su patrimonio. Yo no le pondría el nombre de panista a la persona que no está... Entonces, ¿qué son? Porque están en el poder. Están en el PAN, pero bueno, a ver, te diré, hay panistas con credencial. Perdón, ya nos vamos a corte. Regresando al corte. Regresando al corte. Nosotros quiero un corte, es muy breve y está sacando humo esta entrevista y por supuesto que vamos a seguir comentándola en los diversos... No, es que vale toda la pena que una militante del PAN esté hablando con los puntos sobre las sillas de lo que está pasando en Acción Nacional, porque es necesario retomarlo. Por favor, ahora es el corte. Regresamos. 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 ¡Gracias!